Quiero una B, A, R y una N, E, Y. ¿Qué nombre se forma? ¡Bernie! Ahora quito la Y y quito la E. ¿Cómo se dice escablo en inglés? ¡Bernie! Ahora quitamos la N y la palabra es Bach. Quito la B y pongo una E y dice Ar del verbo ser. Ahora muevo la E y tenemos en inglés la palabra oído. ¡I, I, I! ¿Dónde está la letra B que teníamos? En inglés oso se dice Bear. Ahora miren hacia el cielo. Es la letra Y que faltaba. ¡Vamos! Puedes bajar a tierra. Y ahora tenemos año. En inglés year. Y una más. ¡Hola, osote! Adiós se dice Bye Bye. Pueden aprender muchos idiomas jugando con las letras. Son todos y cada uno de los episodios de los Picapiedra. Tú puedes verlos. Así que no te vayas y disfrútalos. Ya casi lo tengo. ¿En qué trabajas tanto, Roca Luna? ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¿Y me creerían si les dijera que encontré una forma para que Pebbles se pare atrás de ti y tú te pares atrás de Pebbles al mismo tiempo? ¡Eso es imposible! ¡Demuéstralo! Muy bien. Tú párate aquí y tú párate aquí. ¡Oh! Pedí suponerlo. ¿No se engañó? ¡Es cierto! El Cartoon Network te informa que tenemos mucho más que Sploing, Boing, Bang, Splat. ¡Cabazuru! 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 Este tiro loco está volviendo loco, ¿eh? ¡Cabazuru! Oye, tiro loco, ten cuidado, ¿quieres? ¡Me contagié de locura, Cabazuru! Cada vez que te descuidas hay otro. ¡Cabazuru! En el Cartoon Network. ¡Más Picapiedra, más! Estamos presentando los 166 episodios de los Picapiedra. Así que no se vayan, porque aquí estamos haciendo historias. Ahora, levántate y tócate los tobillos. Uno, y hacia atrás. Dos. Vamos, chicos, anímense. Hagan ejercicio. Uno, dos. Uno, dos. ¿Entendiste, Pedro? Ya entendí, ya entendí, ya. Muy bien. Si quieres que te quede tu antiguo uniforme del ejército, no basta el ejercicio. Tienes que bajar el estómago. Olvida los bocadillos, las galletas y las papas, y empiezas a comer frutas frescas y verduras, y no comas tanto. Muy bien, muy bien. Empezaré a hacer ejercicio y vigilaré mi dieta. Mañana. Pensándolo bien, creo que lo haré desde hoy. Y ahora regresamos con el maratón sin parar de mi familia en el Cartoon Network. El Cartoon Network presenta a Tom y Jerry. ¡Para la mitad de maíz! ¡Ya regresaremos! Hola, amigos. ¿Ya tienen papel y lápiz? Bien, empecemos nuestra clase de dibujo. Ya sé que saben dibujar personas, pero al hacerlo con animales tienen problemas. Bien, voy a demostrarles que los animales son muy similares. Dibujemos un hombre con cuello muy largo parado sobre pies y manos. Primero, hagamos un bosquejo del mismo. Ahora dibujen la cara, el cuello, brazos, cuerpo y piernas. ¿Terminaron? ¡Perfecto! Ahora hagamos de este hombre un animal con solo unos cambios. Algo así en la cara, cola, escamas... ¡Y es un dinosaurio! Hagamos a un amigo. Supongamos que está sentado en el piso. El rostro, el cuerpo, brazos y piernas. Observen que fácil es transformarlo en Dino. Solo hay que agrandarle la boca, las posas nasales, ponerle pelo, collar y cola. ¡Aquí tenemos a Dino! A mí podrías convertirme en un animal muy fuerte, ¿verdad? Claro que sí, pero no se me ocurre qué cambio podría hacerte. ¡Ainca! 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 Cielos, mira la casa que tiene Ricky Rincón. Sí, cincuenta y siete habitaciones, un invernadero, cuarto de servicio, solar y un salón de juegos y hasta un cinematógrafo. Sí, y solo en la pajarera. Imagínate cómo será la casa donde vive. Sí. Sí. Recordemos la trayectoria de dos de nuestras estrellas favoritas. Entraron en escena por la puerta grande. Sufrieron los pormenores del ambiente artístico. Su ascenso a la fama fue... Meteórico. Siempre fueron... ¡Bala mitos de maíz! ¡Aaah! ¡Ya regresaremos! ¡Pero fíjense! ¡Aaah!